No es necesario mostrar lo grotesco para dar a conocer una realidad. En esta fotografía en particular, o sea, el juego de luces, el juego de sombras fue lo que ayudó a mostrar una realidad que está ahí, que es difícil de ver, pero desde otra perspectiva, hay que buscar el ángulo, hay que tener el tacto para mostrar este tipo de imágenes a la ciudadanía. Lo que pasó fue la madrugada del 8 de marzo, entre las 4 y media y 5 y media de la mañana, en ese lapso, se activa la alerta general. El código rojo es la alerta máxima en temas de seguridad en la región. Cuando se activa la alerta, yo recibo la llamada de uno de mis contactos, de una fuente, informándome que había unas personas ejecutadas por él en un paseo de desnivel, conocido como el puente de Valledorado. Llego, bueno, me he trasladado al lugar, para cuando llego ya estaba abarrotado de autoridades, ya había muchas autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, y pues no impedían el acceso, impedían el llegar a ser la imagen. Lo que yo hago es intentar buscar un ángulo que me favoreciera para sacar la imagen, y a base de empujones, de insultos por parte de las autoridades, me escabullé entre ellos y logré hacer esa imagen. Es difícil ver cómo el país donde creciste, al que amaste, se está desquebrajando. Es difícil ver que unos cuantos tienen atemorizados a la ciudadanía, al gremio periodístico, pero considero que hay que trabajarse sobre eso, ¿no? O sea, al final de cuentas todos somos parte de una sociedad, ¿no? Y todos tenemos que poner un granito para poder cambiar esta realidad que se está viendo. Pero también, o sea, considero que el amor a la profesión, el deber de informar, pues va, ese es lo que nos quita el miedo, ¿no? Sí es una situación de temor, pero al final de cuentas también es una situación de coraje. O sea, si nos quedamos con el miedo, o sea, jamás se va a dar a conocer esto que está pasando, esta realidad que está pasando. Bueno, porque no sé si el día de mañana van a llegar, este, van a llegar por mí, no sé si el día de mañana en mi trabajo me van a agredir, este, no hablemos del crimen organizado, sino de cualquier situación en particular. O sea, no sé si me van a llegar a agredir o si voy a sufrir un accidente. O sea, vivimos a la expectativa, o al menos yo vivo a la expectativa. O sea, me entrego a mi trabajo, al igual que me entrego a mi familia, este, al igual que me entrego a la fotografía. Siento que considero yo que si hago las cosas con convicción y con amor, este, van a salir bien y voy a salir bien librado, este, de este tipo de situaciones. ¡Gracias!